Bailando No me molesta Bebiendo Me paso el día bebiendo La cortellera pintando Llena de sol y de gluten Tengo los huesos desencarnados El tremor tengo muy dislocado Tengo cuerpo muy mal Pero una gana Vino a soñar ¡Arriba! Bailo todo el día Cono sin compañía Bailando Me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto No pagan de molestar No pagan de molestar Yo lo haré Miro el reloj Mucho más tarde que ayer Tengo de día a hacer Y yo lo haré Yo lo haré ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Dentro de nadie, nadie puede cambiarme Mi campana Suena en mi corazón Mi campana suena en mi corazón Va la dirección Resistiendo a llorar ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Aunque tú hubiera querido hasta el fin Sé que te arrepentirás Sé que te arrepentirás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Calle de sienta, noche ideal Un coche sin luces no pude esquivar Un golpe tertero y todo terminó entre ellos De repente La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas que a mí me importa un bledo ¿Qué más dará si soy distinta a ellos? Tengo dueño Mi destino es el que yo Destino el que yo Quedigo para ti ¿Cómo suena? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿Qué más le importa lo que yo diga?